Hola, me llamo Ana, habla español, y estoy aquí con mi profesor, señor Ibáñez. Pero yo no puedo decir nada. Sí, él no puede decir nada. Sí. ¿Quieres decir algo? No, no puedo decir nada. Ok, ok. Una gran estudiante. Hola, me llamo Manuel Roldán. Soy colombiano y mis padres son de Medellín, Antioquia. Gracias. Xin chào, tôi tên là Nguyễn Hồng Linh Phương. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Năm nay tôi học lớp 12. Đây là năm thứ ba tôi học ở Berkshire. Hey, я là Claudia Gripenberry. Hoy я con ma from Finland, Helsingfors. Ví t'a la tuor sprok y wordland, finska, svenska. They're quite alike. But I don't speak a lot of Finnish, but I speak a lot of Finnish, but I speak a lot of Finnish. And we must learn both languages. It's the story of the language. Well, my name is Tua. Hi, my name is Tua. My name is Tua. My name is Tua. ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hola! Mi nombre es Toni. Yo soy de Austria, pero yo hablo de inglés. Y me parece muy fácil. Me gusta aprender inglés. Mi nombre es Dauulu. 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 ¡Hola! Soy Leon Silva. Soy de Chile, de Santiago. Y estoy acá en Berkshire para Juanfug. ¡Hola! Soy Nick Emery. Y yo soy Julia Laveto Emery. Hablamos italiano. Y estamos casados. Nella mi cultura, anzi, en nuestra cultura, y en nuestra cultura. Nos gusta estar a la mesa para comer y comer comida y cena con nuestros amigos y por muchas horas. Y esto significa que es hora de ir. ¡Hola! ¡Hola! Hola! Hola, mi nombre es Oliver. Soy Oslo, Norge. Soy un lenguaje. Soy un lenguaje. Soy un lenguaje. y eneste Goji. En fin de partir, y en弱, hay un lenguaje. En fin de partir. Hola, soy Mme Kone. Pero, quizás, voy a intentar hablar en francés con los estudiantes de la escuela. Adiós, hasta luego. Hola, soy Jordi, soy de Barcelona y hablo en catalán. Vivo el Barça y soy de Cataluña y es la madre que nos va a parir a todos. Hola, soy Sam. También soy de Barcelona y mi padre es americano y mi madre es española o catalana. Hola, soy Gabriela Starczewski. Hoy trabajamos en Berkshire School y en nuestro país elegimos nuestros hijos. Hola, soy Anselmi. Soy un profesor de español aquí en Berkshire. Es un placer. Hago una entrevista como así. Bueno, para mí, el idioma de español ha abierto muchas puertas en el mundo para viajar, para aprender más sobre culturas. y intento traer lo que aprendo en estos países hispanohablantes a Berkshire. Pero creo que es muy importante aprender y saber otro idioma, si puedes. No, 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 no. Hola, hola, soy señor Macaulay, soy acá, director de college counseling, pues me defiendo en español. Tengo una familia multicultural, vivimos en la China unos cuatro años. En la casa mía hablamos español y un poco de chino, y pues para mí, idiomas me fascinan. Puedo defenderme mayormente en noruego, un poco de alemán, un poco de finlandés. Gracias. Hola, me llamo Mohamed Omar, me llamo de Longueu, Québec, es una pequeña ciudad, muy cerca de Montréal, y me tengo 17 años. Me llamo Elizabeth, soy de Colombia, y yo llamo en el equipo de tripulación aquí en Berkshire. Hola, me llamo Guillaume Bullock y me gusta hablar francés. Me llamo de Maine, en los Estados Unidos, y es cerca de Canadá y Québec. Y es porque me llamo francés. Me llamo el pecho con las múchas y es mi amor, gracias. Hola, mi llamo Cyril Löberg, de Stockholm, de Sverige. Estoy muy feliz de volver este año, el último año de high school. Bode Allen, este año en prefect. Y luego, go Bears! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!